Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy voy a pasar la noche aquí, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Voy a dormir en un castillo y voy a probar comida típica de Salamanca. ¡Dentro vídeo! Pues sí, estoy en Salamanca, concretamente en Ciudad Rodrigo, ciudad milenaria con multitud de patrimonio en el interior de su muralla que rodea todo el casco histórico con sus cerca de 2 kilómetros de perímetro. Solo se puede acceder al recinto amurallado a través de las puertas de la muralla y una vez que las cruzas es un viaje al pasado inmediato. La ciudad tiene restos romanos, aunque fue en la Edad Media cuando se reconstruyó y pobló de nuevo de la mano del conde Rodrigo González de Girón. De ahí su nombre. Poco más tarde se construye su muralla, su catedral y va creciendo hasta que Enrique II de Castilla, el primero de los Trastámara en España, manda construir el castillo en el que me alojaré y comeré. La ciudad está llena de palacios y tiene algunos museos curiosos e interesantes como el Museo del Orinal. Un museo diferente, especial y divertido fundado por un personaje muy especial en la ciudad, José María del Arco, más conocido como Pesetos. El amanecer en un castillo como este es de película. Todo lo contrario al hermoso atardecer que nos regala unas vistas espectaculares desde la Torre del Homenaje, de libre acceso para todos los huéspedes del hotel y que tras una dura subida por su estrecha y empinada escalera, te dejará sorprendido y con unas cuantas fotos y vídeos en tu teléfono. El castillo forma parte de la red de paradores, una red nacional de hoteles que se encuentran en edificios tan emblemáticos como este. Está totalmente restaurado y han conservado gran parte del encanto de la construcción original, respetando parte del mobiliario, decoración, así como unas espectaculares armaduras. Ahora os llevo hacia mi habitación, la 104. Os enseño cómo es y me marcho a comer. La habitación por dentro no tiene casi nada que ver con el castillo. Bueno, sí, los cabeceros estos, estos cabeceros que son como de madera así antigua. Pero vamos, que todo es moderno. Por dentro todo es moderno. Pero aquí fuera tienes las vistas y las vistas son súper geniales. Fíjate, fíjate que vistas más impresionantes con el puente cruzando el río Águeda. Hay las propiedades del castillo. No sé si veis ahí al fondo que estamos dentro de la muralla. Y bueno, pues aquí se ve que estás en el castillo. Además de asomarte se ve que todo es piedra, es el castillito. Aquí tenéis el baño, que no tiene nada de ver otro mundo. Bueno, un baño normal y corriente con su bañera, su taja. Y bueno, pues un baño de lo más normal. Aquí la mesa, que esto a mí me encanta, me encanta que tengan una mesa porque de esta manera puedes estar ahí trabajando y haciendo tus cosas. Uy, mira, si está mi sombrero aquí. Nada, ¿esto qué es? Esto es una puerta que tú dirías, no sé, va como a otra sala, a otra habitación. No, pues esto va al armario. Onda, mira, en el armario hay unas mantas. Pues ya estoy aquí sentado, la verdad. El sitio es una pasada. Justo delante de mí tengo unas vistas tremendas al río Águeda, a su puente. Tiene dos salones, el restaurante, una parte un poco más informal a la entrada para tomarse algo y luego esta parte en la que me encuentro, que es un salón bastante grandecito en la que te puedes sentar a comer, que es lo que yo he venido a hacer. Así que voy a darle un ojo a la carta a ver qué me pide. La carta es muy sencilla, solamente tiene dos páginas, la de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda, cercanía y regional. Y la de la derecha pone gastronomía y tradición. En cercanía y regional tenemos jamón ibérico de guijuelo, evidentemente, quesos regionales, embutidos ibéricos, trío de croquetas del parador, alubias de la alberca, sartén de huevos fritos con farinato, jamón y patatas, pucherete de San Giraldo, arroz tamboril, bacalabón salsa, lomo de ternera, solomillo, guerrilleras... Y en la parte de gastronomía y tradición, pues tenemos crema de calabaza, ensalada de lechugas, parrillada de temporada, milhojas de tomate, chipirones, corvina, jabalí a la parrilla con crema de manzana y salsa de bellotas. Y por último tienen la pierna de cordero lechal asada con patatas panaderas. Nada más llegar y como cortesía de la casa me han ofrecido una tosta con farinato, pues digamos que en crema, porque el farinato es un embutido, que bueno, lo voy a probar más adelante, es súper típico de aquí de la zona. El queso también es de aquí de la zona y me han dicho que esta es una receta especial que prepara el cocinero, que la hacen solamente aquí y que es la tosta, que es contundente, tiene un peso específico potente que incluye el farinato y el queso. Está muy, muy bueno, aunque tiene un toque dulce que yo lo hubiera omitido, pero el farinato y el queso, buenísimos. Y el pan, fíjate, me ha venido la camarera con una bandeja de panes enorme y me ha dicho, ¿qué tipo de pan quieres? Pues nada, he pedido este que tiene mogollón de miga, espero luego darle bastante uso. Ya tengo aquí las croquetas, dos de queso, una de farinato, dos de jamón y el plato de farinato que viene jamón, huevo frito y, pues, el embutido, patatas fritas. Forma parte del plato, me las voy a comer, por raro que parezca. Pues el farinato está hecho con grasa, con manteca. Lleva también pimentón, lleva cebolla, lleva otras cosas, pero sobre todo lleva manteca. Así que es algo que aporta, pues, la untuosidad al plato, como si, no sé, como si le pusiéramos una salsa, así tipo mayonesa o algo, pero en este caso, pues, en lugar de aceite, tiene la grasa del cebollón. Vamos a ver las croquetas, a ver qué tal. Empiezo con las de jamón, la corteza está crujiente, no está pegada a la masa, aunque tampoco es una masa de aspecto muy cremoso, sí que se ven tropezones de jamón. Y tiene un olor así como a guiso. Se nota que estamos en una tierra donde el jamón tiene mucha tradición y es por algo. Está muy buena, tiene un fuerte sabor a jamón, pero echo en falta la cremosidad de las croquetas a las que normalmente llamamos premium o gourmet. Lleva por debajo como una confitura de tomate o algo así. Vaya, aquí la de farinato. A mí no me gusta que le pongan cosas dulces sí o sí. Yo preferiría la salsa al lado. Al final del vídeo, como siempre, os diré qué es lo que más me ha gustado. De momento, todas las variantes del farinato me están sorprendiendo y me están gustando. Y me gusta más la croqueta de farinato que la de jamón. Yo también me he quedado extrañado. Voy con la de queso. Insisto, no son muy cremosas. No, la cremosidad no es su fuerte, el sabor es otra cosa. Bueno, la de queso están buenísimas. Parecen como de queso azul. El borde es crujiente todo el rato. Curiosamente, tal y como me ha pasado en Asturias, las de queso las hacen redondas. No sé por qué. Pero vamos, efectivamente, la corteza es muy fina, es purgente. No está nada aceitosa. Muy buena la fritura y el sabor, las de queso, excelente. Está más flojita la de jamón. Aún así, esta es de jamón también y no se va a quedar aquí. No me han dado a elegir. Cuando pides media ración ya se ve que vienen así. Una de farinato, dos de jamón, dos de queso. Yo hubiera elegido dos de farinato, una de jamón, dos de queso. Ahora ya que sé cómo están. Tiene bastantes tropezones y lo notas, lo notas al comer. Viene con unas laminitas de patata, como unas chips. No es patata. No sé qué será, pero no tiene sabor a patata para nada, ni textura de patata. Y trae otra textura. Esto verde también es crujiente. Qué curioso. Es como una espinaca deshidratada. La confitura esta de tomate, creo que es de tomate, está muy buena. Aunque yo no la hubiera puesto en las croquetas, la hubiera puesto a un lado para que le moje lo que quiera. Igual me equivoco, pero creo que es confitura de tomate. No, estoy dudando, puede ser de pimientos de piquillo. Mentira, no es de tomate, es de pimientos. De pimientos, sí, ahora sí. El plato se va limpio. Vaya sorpresa. Han traído los dos platos principales al mismo tiempo. Es raro. Con cada plato, eso sí, te traen un juego nuevo de cubiertos. Y voy a darle caña primero al jabalí. Yo creo que es la primera vez en mi vida que tomo jabalí. Se supone que está hecho a la brasa, pero mira que me extraña. Pues no sé qué parte es del jabalí, pero está tierna, tierna. Es una carne con un sabor suave, muy parecido al sabor del cerdo, de textura muy parecido al cerdo. Y viene por encima con una salsa muy condimentadita. Venía ya trinchado. Y un poco por aquí sí que se ven las marcas como de haber estado hecho en una parrilla cuando menos. La cantidad es muy pequeñita. Se ve que es un sitio muy chic. Y aquí ponen cantidad pequeña de todo. Yo venía con la idea, súper feliz, de probar jabalí un asado, un algo grande, muy sabroso, muy espectacular. Y bueno, es lo mismo que comer cerdo. Es más, yo creo que esto pasa como el buey y la vaca. Que dan cerdo por jabalí. Pero son suposiciones. La salsa tiene tomate, pero tiene también curry. Tiene un toque a curry fuerte. Luego me como la guarnición. Voy a darle caña a este plato, que son las carrilleras de ternera morucha. La ternera morucha es autóctona, de aquí, de Salamanca. Espero que no se me haya enfriado mucho, porque anda, que tráeme los dos a la vez. Es un plato estofado, guisado, se deshacen. Al contrario que el plato de jabalí, que no olía absolutamente a nada, este es muy aromático, muy aromático. Huele a guiso de toda la vida, como a guiso de rabo de toro, a salsa rica. Esto sí, pues esto está brutal. La carne se deshace solo con tocarla, se deshace. Igual soy yo, pero los noto como un poco flojos de sal. Incluso veo aquí al lado un salero. Igual es porque lo hacen así, en plan suavecito, y luego le tienes que poner tú la sal, porque si no... Y no sé si soy yo, pero le noto también un toque a curry a esta salsa. Anda, esto que trae aquí al lado, pensé que eran cortezas de cerdo. Y es como algo frito. Son como unos buñuelitos, una masa frita. De queso, parece queso frito. Sí, es queso. Una de las cosas que más me está gustando de aquí es la atención. Muy correctos, muy rápidos en el servicio, muy atentos. Me preguntan cada poquito qué tal, todo bien, falta algo. Eso me gusta. Pues le voy a meter caña a la salsa, porque está buenísima. Y sin duda, de momento, este plato, a ver los postres, pero este plato es el mejor de todos, con diferencia. Voy a meter caña a la guarnición del plato anterior, espárrago triguero. Sí que parece que está hecho a la brasa. Pues vamos a ver qué tienen de postre. Tienen una pequeña carta de postres, he estado aquí echando el ojo. Tienen postres muy variados, sobre todo teniendo en cuenta que me han dicho que todos son caseros. Tienen carpaccio de piña, pastel de queso, su versión del tiramisú, mil hojas de crema y nata, que me han dicho que las montan al momento en cuanto las pides, leche frita. Nuestra copa de serradura. La serradura es un postre típico de Portugal y como estamos justo al lado, pues nos han traído aquí de importación. Sorbete de gin tonic, pastel típico de chocolate y lingote de castañas. Me han dicho que estamos en temporada de castañas y que son castañas de aquí, pues ya sabéis que probaré el lingote y algo más. Vaya colofón, vaya colofón, pero vaya colofón. Esto es un puro espectáculo, es que me encanta, me encanta el aspecto que tiene, que bien montado está el milhojas. Me da pena meterle mano. Aunque sea un torre blanca, un milhojas debe ser del grosor justo para poder metértelo en la boca de un mordisco. Es muy gordito. Aunque tengo que deciros sin ninguna duda que este es el mejor plato de todos los que he probado hoy. ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno el hojalre! ¡Qué buena la crema! ¡Qué punto tan correcto la nata, el dulzor exacto! Es que está buenísimo, está buenísimo. No está nada empalagoso. Es que es muy, 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 muy exquisito. Son raciones súper, súper, súper generosas. Yo creo que hay aquí más cantidad de pudin que de carrilleras. O sea, los postres son inmensos. ¡Mmm! Y riquísimos. En la parte de abajo del pudin hay un poco de crema de chocolate que le quita el sabor principal, el protagonismo, al sabor de las castañas. En este postre a mí me sobra chocolate, pero bueno, el pudin está muy rico igualmente. Y vaya, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la comida típica que os he enseñado de aquí, de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Espero que os haya gustado mi experiencia en el castillo. Y si es así y queréis que visite más sitios como este y os los enseñe, dejadme vuestras ideas y sugerencias aquí abajo, en el apartado de los comentarios. Y esto es todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen súper like. Si quieres apoyar este contenido, suscríbete. Y desde aquí, desde Ciudad Rodrigo, se despide vuestro amigo César Blue y con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!